¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, vamos a estar jugando Hello Neighbor y pues ya saben que este es un videojuego de pago, pero tenemos esta versión demo que es totalmente gratis así que podemos jugar la versión demo, ya después si te convence pues ya sabes, compras el juego completo y bueno, esta es la introducción donde vemos al chavillo jugando por la calle todo menso mira, mira, el tío Megafire todo tonto, anda todo bofiado ya, vamos ahí nos dice el tutorial, ok, no nos importa nosotros estamos conectados con Justin así que no tenemos que usar los botones de pantalla ¿Dónde quedó la pelota? Aquí estaba y de repente ya no está Ah caray, acaba, acaba, acaba la pelota, aquí es donde empieza a valer todo queso con el vecino que algo turbio está haciendo el hijo de su pinfloy Míralo, míralo Ay, hijo de tu pinfloy ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh carajo Carajo Y Nos vio que lo vimos Ah no, no nos vio que lo vimos Ahí vamos, bien metiches Hijo de tu pinfloy Ahí está, ahí está el baboso Los gritotes del otro chavillo Los gritos bien crazies ¿Nos guachó? Oh, nos guachó ¡Corre! Me atrapó el hijo de su pinfloy Cámara con los gritos del otro compita Ahí está la llavecita Ya la vimos, vámonos Vámonos Recio, yo no tengo miedo Yo no le tengo miedo al éxito Yo llego abriendo puertas Mijo Ábrele, tú ábrele ¿Cómo le abro? Ahí está Ábrele ¿Qué pasa? No le pude abrir Ahí está Me da un puertazo Y no, no puedo Ahí está ¿Dónde puso la llave? En la mesita Yo vi que la puso en la mesita Para usar elemento Bla, bla, bla Sobre el... Ok Aquí hay un plato Por ejemplo Lo puedo usar Con este me agacho Con este salto A ver, salta Súbete a la mesa No sé No sé para qué sirve Está medio pirata El soporte para Justin Porque por ejemplo No puedo agarrar esas vainas Ah, sí puedo Solo que le tengo que dejar Apachurrado Presiona el botón Para usar el objeto Ok, a ver Vamos a presionar el botón Este Oh Creo que quería Traer su atención ¿Dónde estará la mesita Donde puso las llaves? Yo lo miré Y luego ya no lo miré Le abrimos a la llave ¿Qué hay aquí? Le podemos prender Apagar a la luz Parece ser Vamos a agarrar este plato Este ya lo tengo Es que se le tenía que dejar Apachurrado No sé si el plato Es para darle un platazo Al viejo O para O para Distraerlo No puedo ahí Esa no puedo entrar Esta sí pude Tin 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 A ver Arroja eso ahí A lo mejor llama su atención No está el viejo A ver ¿Puedo abrir esta portinga? Sí ¿Qué hay aquí? Oh Hay más objetos Oh es una caja Es una caja completa ¿No estará despierto el viejo todavía? No todavía no A ver Arroja eso Arrójalo Abajo de su pinfloy Ah ya pude abrir No está el viejo por aquí No está Por aquí ¿Qué puedo hacer? ¿Asomarme? Puedo ver a la A la casa de un ladito ¿Y la mesita? ¿O será que esta es mi casa? Ah Qué burro Espérate No hombre No manches Creo que ando en mi cantón Tira esa vaina ¿Para qué la quiero? Simón Creo que ando en mi cantón Yo pensando que ando en el cantón del vecino Y resulta que no Ando en mi cantón Mira ahí está el vecino Mira ahí loco Como estaciona su carro Le vale pura reatiza ¿Podemos manejar esta vaina o qué? ¿Será? ¿Será que la podemos manejar? Pues no No se puede manejar ni nada Pensé que me iba a poder subir al auto y manejarlo Pero No se puede Bueno el compa dejó la puerta abierta Está bien rolado creo Se escucha Se escucha que está rolado el vato Está cerrado ahí Ting Agarra esa caja Para aventárselo al menso y despertarlo Está bien rolado Ok Ahí también está cerrado ¿Dónde está rolado el compa? A ver Arroja esto Nos vale pura reatiza Rin Un bañingo Ábrele la llave Ábrele la llave Tic Tic Que no funca Ábrele que pues No funciona Aquí si no funcionó Ah si se pudo Pero Ahí estará el compa Ay 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 ¿De dónde salió? Hijo de Zupin Floyd ¿De dónde salió el compa? Ni me di cuenta ¿De dónde salió el camarada ese? ¿Vas a subirnos por aquí o qué? ¿Se puede? Oh pues si se puede Mira Oh te puedes subir Aquí por el tejadito ¿Pero y luego? ¿Hacia acá o qué? Creo que sí A ver Uh pensé que me iba a caer ¿Puedo entrar por aquí? A lo mejor sí Rompiendo la ventana Ya de aquí para acá No se puede hacer nada Entonces bájate de aquí ¿Qué puede? ¿Me está siguiendo el Don? Ahí está Ahí está Mira Mira Me está tirando cosas ¿A poco me va a perseguir Por toda la calle? Me está mirando Me está mirando Ya me metí a su casa Y el perro allá Ni cuenta se da ¿Podré subir por ahí? Creo que no A ver Podría romper una ventana A ver Recoge esa caja Y arrójala ahí ¿Se podrá? Oh sí se pudo Sí se pudo ¡Ay, ay, ay! No Me va a agarrar Me va a pillar Me pilló Hijo de Zupín Pero ya vi que sí puedo romper Las ventanas Entonces ¿Eso significa qué? Probablemente pueda recoger Una caja Llevarla a la ventana Del segundo piso Y romper la ventana O sea Por ejemplo Aquí hay una caja Mira Que agarra la caja Taz, 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 taz Ok Ok, 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 ok Para cambiar entre objetos Tu inventario Bla, bla, bla Sí, nos vale pura queso Subimos por aquí ¡Y! ¡Y! ¡Se escucha, se escucha! ¡Ah, no, no, no! Se escuchaba Pero no era ¿Qué pasa? No puedo subir Sube aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estoy Ahí estoy Y luego sube aquí Ahí estoy Sube un poco más Pum, sube pa' acá Sube un poco más Sube pa' acá Luego de aquí Le doy corriendo pa' acá ¡Ah, otra vez me pasé! Estoy baboso ¿Qué? Quiero romper la ventana Del segundo piso Pero así nunca Lo voy a lograr Es que se mueve bien Se mueve bien pirata La neta El mono A ver Y de aquí No podré subir acá ¿Será que lo puedo lograr? No, no se puede A fuerzas tengo que subir aquí Y luego de aquí pa' allá Pero sin agarrar tanto vuelo Mira Vamos a darle más bien Más así Más como así ¡Ah, épale! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Ahora sí ya traigo con qué arrojar Un objeto A ver, aquí traigo una caja Agarro la caja Ahora, ¿por qué no puedo tirar la caja? Ahí está, ahí está Arrójala No, se rompió la ventana ¡Carajo! Yo pensando que la ventana Se iba a romper Bueno ¡Oh! Bueno amigos Saben que yo por aquí Dejo este gameplay Espero lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dejar like Si no dislike ¡Oh! No me agarró Nos vemos en la siguiente amigos Cuídense Chido One la vimos ¡Ánimo! Bye Déjale apago a la tele Déjale apago a la tele Dale un telesazo Dale un telesazo O rompe aquí Rompe aquí No funcionó Bueno amigos Bye Vámonos Por aquí Escapamos Mijo ¿Será que con esta caja Puedo romperla? ¡Aaah! A ver Vamos a ver Si puedo romper la ventana Del segundo piso ¡No! ¡Me agarra! ¡Me agarra! Gracias.